Hey chicos, miren lo que tengo. Lo encontré allá afuera. ¿Norvil? Ese es un gran, gran perro café. Todo lo contrario al pequeño perro blanco de Fred. Fred. ¿Vilma? Yo... ¿Te pasa algo? Sí, realmente no te ves muy bien. Voy a tomar algo de aire. Ok, ¿qué pasaría tan pronto? Estoy empujando. Yo te amo. Tú lo sabes, ¿verdad? Yo los amo a todos. Pero no lo puedo entender. ¿Por qué tú sigues recordando? Resolveamos tantos misterios juntos. Era tan siempre divertido. Pero tú comenzaste a complicar las cosas. Chicos, no sé si se lo habían preguntado antes, pero... ¿Por qué Scooby habla? Tienes toda la maldita razón. Sí, ¿cómo es eso, hombre? Parece que descubriste algo. Y de pronto... La diversión se acabó. Entonces, recogí los restos. Que reconstruye. Reconstruye el mundo. Y volvimos a tener nuestras clásicas aventuras. Lo tú no parece recordar. Una vez. Y otra vez. Y otra vez. Solo quiero lo que una vez tuvimos. Pero cada vez que actúo menos de tu esencia. Este es mi mundo más defectuoso. ¿Defectuoso? Pero si nos volvimos progres. ¿Cuál ha sido el motivo? Yo haré bien. La próxima vez. Por favor, no confes. No me gusta perseguir. Quiero 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 Gracias por ver el video.